Buenas noches, vamos a comenzar. En el marco del curso de educación continua de la Sociedad Argentina de Pediatría, Filial Santa Fe, el tema del webinario de hoy es responsabilidad profesional y praxis médica en tiempos de emergencia sanitaria. El disertante es el Dr. Carlos Alico, médico especialista en neonatología y también especialista en pediatría. Actualmente, presidente del Colegio de Médicos de Santa Fe, primera sin conscripción. Buenas noches, Dr. Alico. Gracias por estar aquí hoy con nosotros. Puede comenzar cuando desee. Buenas noches para todos. Bueno, especial gracias a la Sociedad de Pediatría, a la Filial, para que quiero muchísimo, donde tuve la oportunidad de trabajar durante muchos años con, no solamente con pediatras distinguidos, sino con grandes amigos. Y muy feliz, sinceramente muy feliz por poder unir dos entidades verdaderamente reconocidas como es en la Sociedad Argentina de Pediatría con el Colegio de Médicos de Santa Fe, que está en una abierta política de sumar e intentar de alguna manera hacer cosas en común. Hoy vamos a tratar un tema que seguramente no es frecuente y creo que no ha sido tocado en las últimas jornadas, en los últimos congresos y vamos a tratar de hacerlo dinámico. Pero es un tema que verdaderamente nos preocupa sobremanera porque es simplemente muy frecuente, extremadamente frecuente y nos abraza a todos. Cuando nosotros nos formamos como médico, sin duda no sabíamos nada de esto. Lo fuimos aprendiendo sobre la marcha y lamentablemente lo fuimos aprendiendo a veces rozándonos o raspándonos. Y es ni más ni menos que cuando hablamos de responsabilidad profesional y praxis médicas y le agregamos en tiempos de emergencia sanitaria. Este aditivo también es un aditivo especial debido a que estamos viviendo una situación casi inédita para todos. Y de alguna manera nos hace reflexionar en nuestro cotidiano desarrollo de nuestra actividad profesional porque seguramente ustedes y yo estamos en el primer frente de batalla y de pronto hemos recibido aplausos a las ocho y acusaciones a las nueve. Y de esto tenemos que estar absolutamente atentos porque de alguna forma ya lo vamos a seguir desarrollando. Lo que nosotros pretendemos es igualdad. ¿Debe ser diferente la documental con o sin pandemia? Nos preguntamos. ¿Debe ser diferente el modo pandemia con que vivimos en los últimos tres meses como mínimo? ¿Nos distrae de otras patologías? Daría la sensación que sí, nos distrae. Estamos en modo pandemia, pareciera ser que todo es coronavirus. Este modo pandemia nos atemoriza. Evidentemente, como profesional y como ciudadanos, yo les diría que nos atemoriza. Como mínimo nos mantiene alerta. Como mínimo nos mantiene atentos y a veces con un poco de miedo. ¿Tenemos miedo que la sociedad criminalice nuestros actos? Bueno, yo me refiero a los hechos. Yo me refiero a los hechos. No hemos tenido el mismo tratamiento con colegas que se han contagiado que otras profesiones, que otras actividades donde han llevado algunas comunidades accidentalmente también el contagio y no fueron tratados de la misma manera. Y nosotros hemos tenido, de hecho tenemos en algunas comunidades de aquí y del norte de la provincia y de otras provincias, porque también debemos mencionar situaciones que han ocurrido en Córdoba, en San Juan, en La Rioja, donde se criminalizaron estos actos solicitando demandas penales y demás a quienes estaban trabajando. Y a lo mejor fueron acusados innecesariamente de cosas que seguramente no fue parte de la voluntad. Ahora, muchos sectores también se acostumbraron a que nuestra vocación y compromiso siempre estuvo antes que otras cosas. Que, por ejemplo, el reclamo de nuestros derechos. Y hoy nos junta y nos une el reclamo de nuestros derechos. Nuestros derechos es parte de esta comunidad, parte de esta sociedad. Y nuestros derechos son también recibir un reconocimiento conforme a nuestros grados de preparación. Pero hoy, por reclamar nuestros derechos, utilizando la misma metodología que el resto de los trabajadores, porque es exactamente así, nos coloca otra vez como los malos, como los malos de esta película podría ser. Pero esta historia de las guardias, de los honorarios bajos, del multiempleo, ¿cómo nos colocan nosotros frente a la comunidad? En forma vulnerable, absolutamente vulnerable. Porque muchos especulan, sobre todo, que los jóvenes que pueden trabajar una cantidad de horas, que sobrepasa las condiciones intelectuales y además el esfuerzo físico que nos sobrepasa, nos vuelve exactamente vulnerables. Esto es exactamente así. Y otra de las cosas, nosotros creemos y estamos seguros que estamos al servicio de la comunidad, pero pareciera ser que en los últimos tiempos no formamos parte de la comunidad. Cuando se habla de que nosotros somos servidores, sí, pero nosotros también somos comunidad. Nos duele la cabeza, tenemos familia, tenemos cuestiones que a veces no nos permiten trabajar y no nos permiten, sobre todo, generar resultados absolutamente seguros y de éxito. Y empezamos con esto. La documental médica. Nosotros recordamos cuando empezamos nuestro camino, cuando decidimos ser profesionales, o decidimos ser médicos, en mi caso quise ser pediatra, y para ser pediatra me obligaron a ser médico y por eso fui médico, pero mi vocación es hacer esto. Empezamos a hablar de la historia clínica, que es la historia clínica y demás. Y entonces vamos a volver sobre un tema que creemos que conocemos, pero que lamentablemente no cumplimos. Y vamos a recordar algunos conceptos y algunos aspectos que reconoce la historia clínica. Pero ustedes saben que es un documento en sí mismo, en el que dejan contarse de los acontecimientos principales del acto médico y de la enfermedad del paciente. Un aspecto médico, pero tiene un aspecto jurídico, siendo que el médico tiene un deber de información, la historia clínica es la documentación en sí misma. Fíjense ustedes qué es la historia clínica, qué significado tiene la historia clínica, y que nosotros terminamos nuestro acto cuando cumplimentamos la documental. El concepto médico es la constancia escrita de todas las comprobaciones realizadas en el examen médico, como también de todas las efectuadas en el curso de la evolución y de los tratamientos instituidos aún por terceros. Esta es la historia clínica, lo que nosotros hacemos y lo que hace el equipo, sea médico o no médico. Es la relación ordenada y detallada de todos los datos y conocimientos anteriores, personales y familiares, como los actuales, relativos a un enfermo, que sirve de base para el juicio acabado de la enfermedad actual. No para el juicio jurídico, para el juicio acabado de la enfermedad. O sea, nosotros recabamos todo, todo nuestro arte, todo nuestro saber, todo lo que nosotros podemos recoger con nuestro saber y con nuestros exámenes complementarios para arribar a un diagnóstico certero. La historia clínica en sí mismo debe contener algunas cosas que no podemos dejar de observar. Y las obligaciones administrativas de los profesionales, fíjense en el relato que hacemos ahora. ¿Qué debe contener? Proligidad. Esto me acuerdo cuando iba a primer grado que me ponían un sobre en el cuaderno porque yo no era muy prolijo, pero debe tener prolijidad. Ese nos presenta, es nuestra presentación, es nuestra viviera. Proligidad, correcta redacción. Debemos redactar correctamente lo que nosotros queremos expresar. Pero a su vez debemos tenerla con una caligrafía legítima. Debe ser leído por otras personas, sean médicos o no sean médicos, con un orden cronológico de los acontecimientos. De lo contrario, no podemos hacer un documento como corresponda. Y un detalle, terminología adecuada. A veces, hasta los informes de médico a médico, usamos terminología como apócopes o terminología, evidentemente, quien va a leer ese informe no entiende absolutamente nada. Es como que si quisiéramos hacer algunas cosas y verdaderamente no tenemos claro que el destino o a quién va dirigida esta documental. Y la terminología debe ser adecuada. Y si ponemos una sigla entre paréntesis, debemos aclararlo. Porque no todo el mundo sabe que BIP es blando e indepresible, por ejemplo. O SP, que es SP, ya vamos a ir desarrollando algunas cuestiones. Siempre debemos ser claros. Recuerden que es una documental y debe o puede ser leída por otros colegas o no colegas. Y además, el propietario real de esta documental claramente es el paciente. En una historia de ingreso, fíjense estos detalles. Fecha de ingreso, sí, sí, fecha y hora. Ahora, hemos tenido demandas donde nos han planteado qué importancia ha tenido para este profesional médico que puso la fecha. Ahora, la hora no le interesó si fue a las 10 de la mañana, a las 3 de la tarde o a las 8 de la noche, donde la situación es diferente. Fecha y hora. Diagnóstico presuntivo, que es lo que seguramente nosotros hacemos. Pensamos que tiene tal cosa o una descripción de los síntomas que nos pueden llevar al diagnóstico. Esto es imprescindible. Y luego, el resultado del examen físico. El resultado del examen semiológico. Lo que nosotros encontramos, que esto hace exactamente al alto médico. Y luego, los estudios que solicitamos, que nos van a dar aporte, apoyo, a arribar a un diagnóstico. Sean de lo que sea, de laboratorio, de imágenes o de lo que nosotros creamos conveniente. Como también, la necesidad de compartir estos signos o síntomas con otros profesionales de la especialidad. Y la evolución debe contener el informe del resultado de los estudios publicados. Todos los informes, debemos volcarlos. No, simplemente pasarlos. A veces, con resumirlos está bien, pero deben figurar. O sea, no puedo comerme que el paciente haya tenido, qué sé yo, 20.000 glóbulos blancos o una condensación de base, debe figurar. Además de estar en la foja del laboratorio o el estudio de imágenes en la historia clínica. ¿Y qué tratamiento elegimos? ¿Cuál es el indicado? Esto es verdaderamente importante, porque ustedes saben que para tratar la misma cosa, seguramente va a haber algunas miradas distintas, algunas escuelas que van a presumir una cosa y otra otra. Pero nosotros, con nuestro arte, con nuestro saber, hemos elegido un tratamiento que es el que corresponde para este tipo de patología de la cual estamos pensando. Y al finalizar, naturalmente, el diagnóstico de certeza, si es que lo tenemos. O sea, esa dificultad respiratoria sale con un nombre de neumopatía o una broncopatía o lo que fuera, pero debemos tenerla y si depende de dónde esté, debemos codificarla también. La evolución minuciosa del paciente. Las anotaciones deberán estar precedidas por la fecha correspondiente a cada prestación o indicación. O sea, si yo llego y evoluciono a las 10 de la mañana y luego a las 3 de la tarde y luego a las... Debe estar de figurar, absolutamente de figurar. Razonablemente, de la enfermedad, de la gravedad del paciente, la cantidad de veces que yo me acerque a verlo, a visitarlo, a examinarlo, a observarlo, porque la observación también es verdaderamente importante y debe figurar en esa documental. Eso no significa, ni más ni menos, que para aquellos que la quieran leer, se den cuenta claramente que yo me he interiorizado por el tema y me he interesado esencialmente por mi paciente. Esto debe requerir con un riguroso orden cronológico. Esto es verdaderamente importante para que de alguna manera, de alguna forma, nosotros podamos expresar las situaciones que han ido ocurriendo en cada momento del día. Y un hecho importante, deben estar firmadas, pero además con la debida aclaración. Hemos hecho, y hoy hacemos, cuando tenemos algún problema judicial, estudios de la auditoria clínica y terminan con un gancho sin aclararse, puede ser con un sello, puede ser con una aclaración. Es verdaderamente importante que estén firmadas y con la debida aclaración, porque nosotros hicimos ese acto y nosotros debemos reconocerlo con nuestro nombre y aprecio. Estas historias clínicas deben estar en el paciente clínico, en el paciente, por supuesto, naturalmente, aquel paciente que está en un lugar de intensivismo, pero también en el quirófano, donde hay que hacer una foja quirúrgica que deberá contar con todos los elementos, fecha de inicio, hora de inicio, y finalización del acto. Inicio y finalización del acto. Esto lo deberá hacer seguramente el cirujano. Nosotros, como pediatras o como neonatólogos, muchas veces estamos en los quirófanos, sobre todo recibiendo niños en la cesárea. Y todo esto debe figurar de esta manera. El nombre completo de los médicos que intervienen, el titular, el ayudante, el anestesista, en el caso nuestro, el pediatra que los va a recibir, la instrumentista, la circulante, y todos aquellos que participen. El diagnóstico, el por qué vamos a hacer determinado tipo de procedimiento en ese lugar, debe figurar en la foja. Y el tratamiento, a practicar, en el caso de una cesárea, por qué lo vamos a hacer, o en el caso de una cirugía, por alguna otra razón, por qué motivo elegimos este tratamiento para intentar solucionarle el problema al paciente. No quiero entrar en esto porque evidentemente la cirugía en sí mismo tiene un perfil médico y jurídico distinto porque se puede interpretar que se comienza con una agresión para lograr un beneficio. Deberá contar con la descripción de la intervención. O sea, cuando nosotros lo planteamos, ¿se realizó técnica según estilo? No. El que lo va a leer no sabe esto. O sea, debemos, o el cirujano en esta instancia, planificar qué intervención hizo y relatarla debidamente. Y volvemos a la misma historia. Firma con la debida aclaración de quién la hizo y quién escribió. Y la de anestesia deberá contar con las mismas responsabilidades. Datos del paciente, evaluación preanestésica. Un hecho que a veces entramos en alguna colisión porque no siempre se hacen este tipo de cosas. Y ustedes saben que la evaluación preanestésica debe figurar en la historia clínica con el examen físico. Y además el riesgo anestésico confirma y debida aclaración de la anestesista. Esto es absolutamente imprescindible que sea así cuando nosotros vamos a someter a un paciente pediátrico, a un niño o a un adolescente, a una conducta quirúrgica, todo este tipo de cosas. Es obligatorio que existan. Y la hoja del protocolo, la debe confeccionar naturalmente el anestesiólogo. Lo mismo, fecha y hora. Método anestésico. Así como hablábamos del método quirúrgico, método anestésico. Indudablemente esto queda, es una razón técnica que la deberán develar los anestesistas que utilizaron, cómo fueron, las hojas de signos vitales universales, naturalmente, deben estar registradas y escritas. ¿Y cómo fue la recuperación? La recuperación debe ser ad interum y no de alguna manera correr riesgo cuando el paciente sea trasladado a su lugar de continuidad de tratamiento. Naturalmente, con la debida aclaración firma y identificación de quién lo hizo. Y si nosotros solicitamos otros estudios como para que de alguna manera complemente a nuestro paciente, siempre primero debemos tener la correcta identificación del paciente con el estudio, sea de laboratorio o sea de imagenología. La solicitud debe ser clara con fecha de su realización, con el nombre del médico que solicita ese estudio. Esto es imprescindible. Y, evidentemente, cuando nosotros lo solicitamos, si nos podemos comunicar de por qué lo pedimos o qué en qué sospechamos, me parece que eso verdaderamente es correcto desde el punto de vista médico, esencialmente. Pero también necesitamos el nombre del médico que lo practique, en supuesto caso de que sea una imagen o una consulta o si es un bioquímico, el bioquímico debe hacerlo o una anatomía patológica. Firma aclaración de quien lo practique. Esto es imprescindible. Y deben figurar archivados en forma conjunta con la carpeta de la historia clínica. Todo esto conforma esta documental que ni más ni menos se llama historia clínica y que la conocemos nosotros desde hace un montón de tiempo. Entramos en un tema, ¿saben una cosa? Este tema es un tema tremendamente espinoso. Porque a veces subestimamos lo que otros desde afuera que nos están mirando por una ventanita a ver qué cosas no hacemos bien observan esto. ¿Qué es la planilla de enfermería? Que habitualmente se resume a un cuaderno, a una carpeta y que donde el cuerpo de enfermería que anota las cosas que hace como por ejemplo cumplir con las indicaciones médicas o la medicación o la hidratación o la forma de preparación de un suelo y demás debe configurarse de la misma manera con letra clara y legítima. Se debe entender lo que se escribe. Las indicaciones deben contar con día y hora. La práctica o la administración lo mismo, día y hora. Las novedades no esperadas también deben contar. El paciente le puede haber pasado alguna cosa, una reacción, llamé al médico de guardia, qué sé yo, lo que sea. Tuve o hubo una situación conflictiva con la familia, deben contar. bien deberán contar en la historia clínica en este último caso. La hora, las medidas que se tomó y a quién se le comunicó. Porque en última instancia el médico de cabecera es quien debe de alguna manera estar al tanto. Supervisión y firma del médico tratante. Supervisión y firma del médico tratante que avala verdaderamente que esta situación que primero fue firmada por la enfermera con su firma y su aclaración con el horario determinado también debe ser firmada por el médico tratante o el médico de cabecera. Pero hay un hecho fundamental en esto. Las mismas indicaciones deben coincidir con los actos médicos realizados. Esto es imprescindible porque si yo hice una evolución a las 3 de la tarde, di una indicación a las 3 de la tarde y la enfermera o el enfermero no lo puso o lo puso a las 6 de la tarde, ahí tenemos una colisión. Deben ser coincidentes. Y todo este tipo de cosas son verdaderamente importantes para poder completar esta documental que será ni más ni menos que los elementos que nosotros podemos presentar ante un conflicto. Entramos en un en una instancia interesantísima, el alta médica hospitalaria o sanatorial. Cuando nosotros damos el alta a un paciente y decimos se va de alta, vayan a ser de alta, ¿se da por curado el paciente? ¿Se terminó la historia o no? La gran mayoría de las veces no, o sea, continuará con algunas indicaciones de forma ambulatoria. Entonces, debemos aclararla con fecha, hora, el estado del paciente, cómo está el paciente, qué condiciones se va, las indicaciones que se le den para realizar en su domicilio, las indicaciones que se le den para realizar en su domicilio que de preferencia deben estar escritas. Nosotros, como pediatras, tenemos ese hábito y costumbre, escribimos todo o casi todo y eso está bien, que así sea. La fecha y el lugar en la que deberá concurrir al control y esto lo voy a volver a repetir. Fecha y lugar en la que deberá concurrir al control. Esto es imprescindible. ¿Por qué? Porque si el paciente no concurre a esta indicación médica y aparece una complicación, nosotros vamos a plantearnos como defensa que nos hemos interesado. Hemos citado a control para una revisación médica para ver evolución y no ha concurrido a tal cosa. Esto es una cuestión frecuente. Si no pasa nada, no pasa nada, pero si pasa queremos estar al resguardo. Por supuesto, confirma y aclaración. Y quiero de alguna manera en el próximo slide generar a lo mejor una de las ideas fuerza que quería comunicar. Es el alta médica hospitalaria o sanatorial. Y nosotros solemos poner en nuestro relato un hecho que dice signos de alarma, serán signos de alarma. Y saben una cosa, no más signos de alarma. Hemos tenido interpretaciones de juzgados donde interpretaron que alarma era riesgo. Y si hay alarma hay riesgo. Y debemos cambiarlo. Debemos cambiarlo por signos de alerta. Esto es una cuestión que nosotros que venimos estudiando todos los casos de demandas han sido observados por algunos abogados o algunos jueces donde interpretaron que la palabra alarma en sí misma encierra riesgo. Usemos signos de alerta. Y nosotros sabemos perfectamente que podemos relatarlo. Es decir, si le pasa esto haga tal cosa, si le pasa tal cosa, si se agita, si se pone morado. Pero nosotros no podemos relatar todo. Damos los signos más importantes a aquellos que nosotros interpretamos que, sobre todo, si tenemos una familia con signos de alerta los van a cumplir y si no tenemos signos de alerta, lamentablemente, no lo van a cumplir y tampoco podemos estar absolutamente seguros de escribir el 100% de las cosas. Pero sí la mayoría o completar con para ampliar estos signos de alerta. Esto es una de las ideas de la fuerza que yo quería transmitirle porque esto, queridos colegas, es absolutamente imprescindible que así lo hagamos. Y pasamos a otra cosa. La ley del derecho del paciente, que no va a ser tema de hoy, pero podemos tratar en algún momento, y además esto no es absolutamente nuevo. El consentimiento informado es algo que viene de atrás. Y saben una cosa, en el altísimo porcentaje de las veces, no lo hacemos o lo hacemos mal. No lo hacemos o lo hacemos mal. Y no solamente acá, desde donde estamos nosotros, desde la ciudad de Santa Fe, sino en todas partes, porque yo me he traído consentimiento informado de cuánto sanatorio, de prestigio puede haber en Ciudad Autónoma y en otras provincias y son espectaculares, son realmente hechos extraordinariamente bien, pero no sirven, absolutamente no sirven para nada, porque el consentimiento informado debe contener cosas importantes. Lo primero que debe contener es una adecuada relación entre el médico y el paciente. Fíjense ustedes cómo es la historia. Deberá ser otorgado por el paciente en forma personal, por el paciente en forma personal. Y si se trata de un menor, por sus representantes legales. ¿Y qué nos suele pasar en muchas instituciones? Cuando uno uno se acerca a mesa de entrada y dice, oh, tiene que firmar acá, la obra social acá, o qué sé yo, tiene que hacer dos firmas, qué sé yo, y qué es esto, el consentimiento informado. ¿Saben una cosa? Eso no sirve, aunque el relato sea espectacular, pero ni siquiera nosotros nos sentamos y lo conversamos y pusimos el nombre, el apellido, los testigos que necesitamos para cada procedimiento, sobre todo aquellos que puedan generar un riesgo. Y quise poner justamente esto, el artículo 26 del Código Civil y Comercial dice que el ejercicio de los derechos por las personas menores de edad debe estar dado a través de sus representantes legales. Esto lo dice el Código Civil y Comercial. Los adolescentes entre 13 y 16 años de edad tienen aptitud para decidir por sí mismos respecto aquellos tratamientos pero que no resulten invasivos o que no comprometan su estado de salud o provoquen un riesgo grave en su vida o en su integridad física. Fíjense ustedes, de 13 a 16 pueden decidir, pero si ponen en riesgo su integridad o su vida, deben decidir sus progenitores. Esta es la realidad. Si se trata de tratamientos invasivos que comprometen su estado de salud o está en riesgo la integridad de su vida, el adolescente debe prestar su consentimiento con asistencia de sus progenitores. Esto es importante, que lo tengamos absolutamente claro. Hoy, que cada vez los jóvenes y los niños se están teniendo cada vez más espacio, me parece extraordinario y fantástico, pero tengamos en cuenta que hay determinado tipo de situaciones que necesitamos del consentimiento de los progenitores naturalmente de los padres si no tenemos otro problema. Por ejemplo, el conflicto. Nosotros, como pediatras, estamos en presencia no solamente cosas importantes, sino a veces en decisiones de consultorio donde hay un conflicto entre ambos progenitores. ¿Cómo lo resolvemos cuando tenemos conflicto y uno dice que sí y otro dice que no? Se tiene en cuenta el interés superior sobre la base de la opinión médica en esto respecto a las consecuencias de la realización o no del acto médico. Un interés superior que apunta exactamente al protagonista de esta película, que el protagonista de esta película es ni más ni menos que nuestro paciente, el paciente pediátrico. Los adolescentes a partir de los 16 años son considerados un adulto para las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo. un niño o un joven de 16 años puede de alguna manera decidir como si fuese un adulto. ¿Qué es el consentimiento informado? Es la declaración de la voluntad de aceptar o rechazar efectuada por el paciente o por sus representantes legales a través del cual considerando la circunstancia de autonomía evaluada la competencia y comprensión de la información suministrada referida al plan de diagnóstico terapéutico quirúrgico o investigación científica o paliativa y la declaración de aceptar o no aceptar o rechazar lo que nosotros le proponemos. Porque un consentimiento informado no significa que diga bueno doctor haga lo que quiera no, no no acepto y está bien que así sea nosotros le propusimos tenemos que tener determinado tipo de concepto dentro de este documento que no es más ni menos que el estado de salud del paciente el procedimiento propuesto qué objetivos vamos a perseguir con este tipo de procedimiento con este procedimiento quirúrgico con este procedimiento de tratamiento médico con este procedimiento de hidratación o lo que con nosotros necesitemos cuáles son los beneficios que nosotros vamos a esperar con este procedimiento pero este este procedimiento puede tener riesgos puede tener molestias o efectos adversos que son previsibles aunque de pronto los porcentajes sean bajos pero debemos aclararlos especificación del procedimiento alternativo nosotros proponemos esto pero hay otros caminos si hay otros caminos alternativos pero tienen sus riesgos tienen sus beneficios o pueden tener perjuicios y además puede haber consecuencias previsibles de la no realización del procedimiento propuesto o el alternativo puede haber consecuencias si nosotros utilizamos un procedimiento terapéutico sea clínico sea quirúrgico o lo que nosotros decidamos sabemos que lo que vamos a decidir siempre tiene riesgo en biología pero si no lo hacemos el riesgo verdaderamente puede ser mayor esta es una realidad y además el derecho que le asiste en el caso de parecer al paciente en el caso de parecer una enfermedad irreversible incurable o en estado terminal ¿qué puede hacer? de rechazar el procedimiento de rechazar la hidratación de rechazar la reanimación artificial o el retiro de medidas de soporte vital esto tiene derecho el paciente y debe figurar en este documento que se llama consentimiento informado pero además también el paciente tiene derechos a recibir cuidados paliativos y esto también debe informar porque forma parte de la voluntad del paciente estamos en una historia interesante porque hablamos de consentimiento informado y estamos en un momento en un modo COVID en un modo coronavirus deben contener algunas otras cosas los profesionales nosotros debemos generar además de lo que veníamos comentando y charlando debemos agregar algunas cosas que debemos informar que los profesionales de la salud que vamos a tomar la responsabilidad de tratamiento hemos tomado todas las precauciones de bioseguridad dispuestas por autoridades nacionales provinciales y municipales nosotros somos conscientes de que tenemos que cuidarnos y cuidar a nuestros pacientes y a sus familiares y vamos a garantizar que los procedimientos estén bajo las normas que nos imponen lo que no implica de ninguna manera que nosotros con esto garanticemos un 100% pero si la tomamos y de alguna forma le estamos dando las posibilidades de generar un tratamiento racional y seguro y el paciente debe decir que es consciente soy consciente que a pesar de estas medidas rigurosas de prevención que nosotros le estamos proponiendo no se puede asegurar con certeza que no existe la posibilidad de contagio nunca jamás en biología podemos hablar del 100% jamás podemos hablar del 100% podemos hacerlo aunque elegamos el mejor camino y aunque tengamos la mejor destreza y aunque hayamos acertado con el procedimiento y además el paciente debe realizar ese consentimiento de conocer las complicaciones de este procedimiento y comprendo que las mismas pueden agravarse si concurro infectado o si me contagio de este COVID-19 si me contagio o voy infectado aún sabiéndolo puedo generar una complicación en sí mismo de la patología a la cual voy a ser sometido si los terapeutas si los médicos no podemos conocer esta situación de potencial en gravedad y bueno todo lo de protocolo que ya sabemos hoy hemos hablado en estos últimos tres meses la palabra protocolo debe ser la que más hemos incorporado pero declaro sí que asientemente no haber realizado viaje a zona de circulación viral esto es imprescindible en estos últimos 14 días presentar síntomas es decir circulación viral hasta hace un tiempo decíamos ah usted viene de Italia de España o de China no ahora sabemos que tenemos circulación dentro del país y nosotros viviendo en la provincia de Santa Fe tenemos circulación en provincias que nos rodean esto también es una realidad y tampoco debo presentar síntomas como fiebre dolor de garganta de interrespiratoria alteraciones de gusto de oloropato entre otros porque de esa manera puede aparecer alguna otra cosa que algún científico pueda descubrir pueda ser de importancia pero evidentemente si nosotros lo tenemos el terapeuta debe conocerlo y si nosotros vamos a ser sometidos a algo y no tenemos nada el terapeuta debe conocerlo y debe estar asentado en la documental médica pero además ¿qué es lo que nos puede pasar? porque esta es otra historia que nosotros estamos viendo en estos últimos meses en que estamos viviendo un modo coronavirus que hemos dejado de hacer nuestros procedimientos y que debemos saber que el paciente o el familiar responsable debe autorizar al profesional médico o a su equipo a suspender el tratamiento sea cual sea ante cualquier circunstancia del tiempo si nosotros sabemos que aparecen algunas de estas circunstancias de esta emergencia sanitaria de las cuales estamos frente a un germen que no lo conocemos con claridad así como decimos que hay un montón de protocolos y un montón de gente que quiere descubrir la pólvora y que quiere estar con la carroza delante de los caballos no lo sabemos con claridad de hecho en ningún lugar del mundo tampoco tenemos garantizado un procedimiento terapéutico de éxito claramente que no lo tenemos entonces debemos estar autorizados aunque tenga un potencial riesgo nosotros podamos cambiar el rumbo cambiar el camino y suponer el tratamiento informamos que los módulos de consentimiento informado que hemos elaborado incluso con asesoramiento letrado están a disposición en la web del colegio de médicos de la primera secundación de consultorio los quirúrgicos y aún en esta otra novedad de las cuales podemos discutir en otro momento que es lo que se viene que es la consulta digital de los cuales tanto sea el colegio o la federación que agrupa los colegios no estamos de acuerdo que la primer consulta esto lo digo excepcionalmente la primer consulta se realice sin que el profesional que esté del otro lado no conozca al paciente aceptamos que sean reconsultas orientaciones de pacientes que conozcan a sus médicos y médicos que conozcan a sus pacientes aunque parezca mentira y esto nos dé un poco de miedo porque si nosotros vemos cuántas cosas hay en esta en este slide y que ese martillo no es para ver los reflejos de la rodilla o para romper nueces y ustedes saben perfectamente cuál es esta otra historia hay muchas personas que nos juzgan y nos juzgan desde un ámbito totalmente diferente y yo creo que muy muy pocos saben verdaderamente cuál es el sentir cuál es el estrés y cuál es la decisión que a veces como médicos y sobre todo aquellos que en el caso mío que hemos hecho o aquellos que hacen intensivismo hay que tomar determinaciones y nos van a juzgar no por la determinación que tomamos sino porque también si fracasamos había otros caminos y en eso tenemos que tener absolutamente claro las conductas y hablamos de esta otra historia judicialización y práxis médica judicialización y práctica de nuestra responsabilidad y hablamos de esto y esta quiero que quede a fuego en esta otra idea fuerza que este desde la sociedad argentina de pediatría filial Santa Fe desde el colegio de médicos quiero que esta palabra no exista nunca más porque esto es igual a médico y la debemos reemplazar por responsabilidad profesional médica nosotros somos responsables de nuestros actos si nos equivocamos no tenemos mala práctica no hemos cumplido con la mala praxis y esto debe estar en la mesa de nuestros familiares en todas partes nosotros somos responsables de nuestra práctica profesional nos hemos formado para hacer el bien nosotros no estamos formados para hacer el daño no estamos formados para hacer el daño y esto verdaderamente nos angustia enormemente y aquellos profesionales que crean que a mí no me va a pasar están cometiendo un error y un riesgo verdaderamente grande absolutamente grande ¿por qué? porque esto se ha tomado como una cuestión absolutamente como una sinonimia al médico mala praxis igual profesional médico por eso quería compartir con todos los que están del otro lado esta idea fuerza no más mala praxis responsabilidad profesional nosotros somos responsables por nuestros actos nosotros si nos equivocamos o no tenemos buena respuesta a nuestro proyecto de tratamiento no cometimos mala práctica no tuvimos resultados y la responsabilidad profesional un poco esta etapa modo de reflexión tenemos que decir que todos aquellos que hemos abrazado esta apasionante profesión de médico sabemos que nuestra tarea diaria nos vincula a seres biológicos o sea que nuestro lo nuestro no es matemático no es resultadista por lo tanto no es infalible y al no ser infalible no podemos hablar de resultados de una flecha igual éxito de ninguna manera es así lo nuestro no es matemático lo nuestro se vincula a seres biológicos y como tanto podemos tener éxito y aún con el mismo procedimiento podemos no lograr el éxito siempre debemos manejarnos bajo esta premisa en cada uno de nuestros actos médicos cumpliendo con nuestro arte ¿cuál es nuestro arte? prevenir curar y recuperar prevenir enfermedades curarla cuando la tenemos o recuperar si tenemos alguna secuela ese es nuestro arte pero siempre cumpliendo a conciencia con la documental de describir lo que nosotros hacemos que no es ni más ni menos que la justificación y demostración correcta de nuestra atención a nuestros pacientes pero aún sin haber logrado resultados de éxito esperado de esto se trata de esto se trata muchas veces muchas veces se nos juzga porque al tercero o cuarto día de fiebre nuestros pacientes reconsultan a otro porque dice mirá no funciona no está le erró y bueno podrán elegir pero de alguna manera debemos aclarar absolutamente que si nosotros mantenemos la prudencia que significa esperar y ustedes saben perfectamente que a veces esperar y no hacer desespera a algunos pero debemos ser absolutamente claros que a veces esperar es parte del procedimiento terapéutico si hacemos un análisis algo más profundo nos daremos cuenta que nuestra profesión es seguida con mucha atención por algunos los que aguardan cualquier equivocación o error para juzgarnos con severidad nos están viendo por una ventanita tengan presente y saben una cosa usan siempre este argumento ustedes tratan la salud de la población pero de ustedes depende la vida de los pacientes como si nosotros fuésemos responsables de las enfermedades y de la no curación de las enfermedades entonces nuevamente nos colocan desventaja porque se nos exige todo pero no se nos reconoce todo esta es una realidad y no hablo desde lo económico de ninguna manera pero no se nos reconoce todo hay muchas profesiones que ponen cada día en juego la vida de las personas pero no son juzgadas de esta manera de ninguna manera de ninguna manera y si nosotros hoy abrimos la ventanita de esta emergencia sanitaria este seguramente nos hemos olvidado de atender algunas otras patologías por la misma situación que nos llevó este esta situación de pandemia esta situación de emergencia y seguramente hay este algunos que nos están mirando y algunos que están esperando por eso que debemos estar quizás más atentos que nunca y hay una cosa que quiero que no solo nos enteremos nosotros sino plantearlo a la sociedad toda que nosotros no pretendemos ser las víctimas de esto nos queremos victimizarnos por supuesto que nos gusta que reconozcan nuestro esfuerzo de todos los días por supuesto que nos gusta pero nosotros este esfuerzo cotidiano con que lo realizamos todos los días solo queremos igualdad igualdad ante la ley y eso es un derecho inalienable para cualquier profesión o cualquier trabajo o cualquier integrante de la sociedad queremos ser igualdad para que nos midan desde el punto de vista político desde el punto de vista periodístico o desde el punto de vista de la opinión pública y simplemente como para reflexionar y probablemente continuar es esto una una imagen extraordinaria para recordarnos que si la neblina no nos permite ver con claridad aguardemos a que despegue y esta es una es una imagen increíble extraordinaria de lo que nosotros este tenemos y consideramos como propio y que en este momento ante esta circunstancia la estamos viendo todo de una manera total y absolutamente diferente responsabilidad profesional debemos aprender antes y no arrepentirnos después y si nosotros pretendemos llegar a la otra orilla no les quepa la menor duda debemos entrar por la puerta grande y la puerta mejor iluminada a todos muchas gracias sonido reactivado perfecto doctor muchas gracias muy claro tengo ya algunas consultas y comentarios que han ido haciendo los asistentes si quiere comenzamos ¿me escucha doctor? si atentamente ah bueno pidieron un comentario de Juan Carlos Beltramino él dice suena anacrónico caligrafía legible en épocas del zoom los pacientes hoy usan el smartphone del siglo XXI pero sus auditorias clínicas escriben como del siglo XIX es un comentario que dice el doctor ah no fue un comentario de Juan Carlos Beltramino que dijo suena anacrónico caligrafía legible en épocas del zoom los pacientes usan el smartphone anacrónico caligrafía legible caligrafía caligrafía en tiempo del zoom no 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 cuando nosotros hablamos de caligrafía es porque hablamos de claridad absolutamente de claridad nosotros hoy las historias clínicas digitales que todavía no están absolutamente claros desde el punto de vista legal se están de veras se están utilizando antes nosotros planteábamos que todo debía ser de puño y letra pero lo que nosotros hagamos debe ser absolutamente claro legible y entendible porque recuerden que a veces mandamos un informe y el colega no nos entiende imagínense ustedes con qué ánimo un juez o un fiscal va a leer lo que tampoco entiende entonces a eso a eso nos referimos en cuanto a la claridad de concepto si vamos a escribir que se entienda si vamos a escribir en una computadora que se entienda el mensaje que queremos transmitir esa es la idea perfecto doctor ¿me escucha? sí, perfecto la siguiente pregunta es de Ignacio el pregunta ¿con sentimiento formado en el uso por el paciente o pre-preso? el consentimiento informado en realidad de esto es un tema que nosotros hace mucho tiempo venimos desarrollando en los cursos de responsabilidad profesional algunos incluso algunos médicos de gistas o algunos que están muy vinculados a esto sostienen que el mejor consentimiento informado es la buena relación con el paciente de todas maneras hay un sin número de posibilidades hoy el consentimiento informado se lo puede enviar por una vía digital al paciente para que lo estudie lo lee lo analice es una alternativa debemos compartirlo en el consultorio previamente y probablemente si va a ser sometido a un procedimiento debemos ya llegar a ese procedimiento con el acuerdo tácito implícito de hacer ese procedimiento lo que sí necesitamos es la firma del paciente el acuerdo del paciente o el acuerdo de sus progenitores o el acuerdo de sus responsables y si hay algún testigo que no sea familiar mejor esto es lo más importante y en el supuesto caso de que tengamos una emergencia evidentemente después de los primeros momentos debemos explicar con claridad y utilizar la historia clínica para el procedimiento por un lado y posteriormente el consentimiento informado por si requerimos ampliar ese primer procedimiento que nosotros hemos realizado ante la eventual falta de respuesta al procedimiento que nosotros elegimos pero la vía puede ser cualquiera no invalida que pueda ser manuscrito puede ser perfectamente impresa puede ser extraordinariamente redactada lo que no sirve si nosotros no aclaramos previamente con el paciente que es lo que nosotros pretendemos que el paciente entienda ¿no es cierto? porque si nosotros vemos y hemos visto un montón de extraordinarios consentimientos informados ni siquiera con el análisis del nombre del paciente ni el nombre del médico ni lo que vamos a hacer simplemente una cosa pre-redactada que no sirve para nada a eso nos referimos el contenido puede ser el contenido que elijamos hay un montón de fojas pero ya pre-impresa o pre-hechas pero lo importante de esta historia que el paciente entienda con claridad o el familiar o quien sea responsable que es lo que se le va a hacer al paciente que es lo que nosotros le proponemos que es lo que nosotros le proponemos si no anda bien y que otras alternativas tiene esto es lo que nosotros nos vinculamos a este documento que evidentemente puede ser definitorio en la presentación ante cualquier tipo de potenciales demandas nosotros tenemos que tener absolutamente claro lo que hicimos nuestra arte y el documento que nos avala nosotros nadie nos va a venir ni nos podrá juzgar y nosotros como institución vamos a defender con absoluta claridad si las cosas estuvieron bien hechas pero a su vez estuvieron documentadas y esta documentación debe estar avalada por un documento escrito sonido reactivado perfecto todo muy claro Natalia Valdez ella pregunta si el consentimiento informado debe ser siempre por escrito el consentimiento informado para patologías complejas debe ser por escrito siempre pero si nosotros decidimos hacer una medicación en la guardia una inyección de corticoides el consentimiento puede ser oral pero siempre debe estar asentado en una historia clínica en un protocolo de guardia qué cosas hicimos y que nosotros le planteamos al paciente que era conveniente hacer determinado tipo de medicación porque la patología lo requería y en esa instancia no necesitamos hacer un protocolo escrito pero si aclarar en la foca de guardia o en la foca de nuestro consultorio externo o nuestro consultorio particular que el procedimiento que nosotros elegimos para hacer fue avalado por el paciente esto es importante y debe ser descrito naturalmente en procedimientos que pueden generar riesgo esto no les quepa duda perfecto doctor la siguiente pregunta es de Marta Wagener ella pregunta si al aceptar el paciente una teleconsulta implícitamente está aceptando esa modalidad de atención esa modalidad de atención si de atención miren yo creo que la teleconsulta con toda sinceridad lo digo esto lo tratamos mucho en la federación de colegios de todo el país donde los otros días estaba encontrando estaba buscando cosas y encontré no sé una reunión de hace muchos años y ya hablábamos hace 10 años de teleconsulta y estábamos totalmente nos oponíamos y demás nosotros no nos podemos oponer jamás a la tecnología y la tecnología evidentemente forma claramente parte de nuestro ser y esta pospandemia nos va a incorporar un montón de situaciones que no van a retroceder como por ejemplo este modo de encuentro ahora nosotros consideramos que nunca vamos a reemplazar el acto médico y el acto médico cuenta de tres patas el paciente el médico y la historia clínica donde deben figurar todos aquellos elementos que mencionábamos y dentro de esos elementos es el examen físico por ese motivo nos oponemos a realizar consultas por primera vez excepto que sean orientadoras y lo que nosotros no queremos entrar ni en connivencia ni en contra de un montón de empresas que tratan de abaratar costos a través de estos sistemas donde en muchos casos ni siquiera sabemos que del otro lado existe un profesional médico matriculado que esté respondiendo o que esté habilitado o que sea este complete toda la documental pertinente si lo hacemos incluso no debe haber otra especialidad más importante que la pediatría donde nosotros realizamos en forma constante y permanente una consulta por vía whatsapp o por otros métodos con nuestros pacientes eso está avalado no quiero meterme en el reconocimiento o en la remuneración que también debe ser considerada en algún momento pero nosotros podemos plantear a nuestros pacientes que previamente conocemos que sabemos cómo es cómo reacciona cómo reaccionan habitualmente su temperatura si tiene patologías previa el niño está dentro de un entorno determinado de una familia que tiene determinado tipo de características nosotros si la conocemos y sabemos responder hasta cuándo podemos de alguna manera permitirnos continuar este consejo o a qué punto de partida le planteamos mirá me parece que debes consultar a una guardia ahora tácitamente muchos muchos de los sistemas que protegen la responsabilidad profesional del médico no aceptan las teleconsultas si hay una demanda por mala práctica esto tenemos que tenerlo en cuenta hoy se está reconversando todo este tipo de cosas porque nosotros sabemos con absoluta claridad que esto no es una cosa que vamos a poder retroceder esto se viene aunque nosotros sobre todo los menos jóvenes creo que no vamos a reemplazar nunca el hecho de mirarnos a la cara de entendernos de mirar nuestros gestos de tocarnos y de examinar a nuestros pacientes pero de alguna forma creemos que creemos que si lo vamos a decidir de esta manera lo hagamos de la mejor forma posible para el paciente y para el resguardo de nuestra responsabilidad profesional muchas gracias doctor la siguiente pregunta es de Criboi Graciela bueno ella dice no estoy de acuerdo con la modalidad de teleconsulta para diferentes patologías aunque sean banales bueno y pregunta ¿cuál debería ser el apoyo del colegio de médicos y de nuestra sociedad de pediatría? la verdad me alegra enormemente que Graciela ya esté y que verdaderamente esté en la consulta evidentemente nosotros podemos entrar en un análisis absolutamente críticos en esta instancia es decir porque una cosa son las teleconsultas y otra cosa es que hay muchos de nuestros pacientes que toman al médico pediatra como un material de uso o sea a cualquier hora consultar por cualquier cosa como si nosotros estuviésemos dispuestos las 24 horas del día de todos los días del año para estar en contacto y responder en forma constante y permanente no es así nosotros tenemos nuestros tiempos nosotros tenemos nuestros tiempos de trabajo nosotros debemos tener nuestros tiempos de cáncer nuestros tiempos de familia y nuestros tiempos de recreación ahora debemos generar un incremento de la conducta nuestra y la conducta de nuestros pacientes también porque de alguna forma así como cuando nosotros citamos a un paciente a control y alegremente llega a dos horas y media tarde a la consulta como si nadie supiera que para tomar un colectivo para ir a Buenos Aires hay que llegar a las 8 porque el colectivo será a las 8 y nosotros llegamos alegremente a las 10 bueno de eso se trata de eso se trata de que nosotros también requerimos y necesitamos un respeto por nuestra nuestra profesión nuestra capacidad nuestro compromiso pero el nivel de compromiso se también incluye el nivel de compromiso que tenemos hacia nosotros mismos y hacia las personas con las cuales convivimos entonces evidentemente si nosotros vivimos desde la demanda de nuestro paciente casi exclusivamente aún por cosas banales porque creo que debemos ser los únicos que también convivimos en nuestras reuniones con fotos de pañales con diarrea o con determinado tipo de cosas que verdaderamente creo que no corresponden para que las compartamos con nuestras familias o sea creo que nosotros también debemos poner el límite para este desborde de consulta para que de alguna manera pareciera que estemos siempre y si no estamos podemos considerar que hemos abandonado o que no hemos olvidado de algún paciente coincido con la idea de la doctora que voy pero debemos de alguna manera plantear que nosotros también cuando planteamos que somos parte de la comunidad nosotros tenemos también nuestros derechos y eso es una cuestión inalienable de todos los pediatras y todos los médicos perfecto doctor muy claro la siguiente pregunta es de Fernando Redondo ¿por qué se acerca que el original de la historia clínica se envíe y quede en poder de las obras sociales? que bueno ayer en un momento del encuentro que tuvimos con la sociedad de cirugía plantearon ¿qué pasa si el anestesista lo hace protocolo quirúrgico? y bueno y la respuesta es no las hacen porque si no no cobran evidentemente nosotros que nos hemos formado con el concepto de secreto médico hoy el secreto médico evidentemente no es tan secreto médico y evidentemente este lamentablemente esta documental que debería ser porque en realidad esta documental la propiedad la debe tener el paciente pero bueno estamos sometidos a un montón de instancias que no son las más adecuadas sin duda no son las más adecuadas que hoy por hoy tenemos que someternos a determinado tipo de cosas si queremos sobrevivir esta es una realidad coincido con la preocupación tuya Fernando pero lamentablemente ya no depende de nosotros y depende de este procedimiento que nos obliga a realizar determinado tipo de cosas que a veces algunas colisionan con nuestros principios y esto es una realidad un comentario de la autora Marta Aguagener que dice en el contexto de la pandemia el aislamiento y la dificultad de los pacientes para trasladarse hacen de la telemedicina un instrumento maravilloso para ayudar al paciente precisamente por ello es indispensable reglamentarla y no negarla sin duda coincido totalmente esto nos ha permitido un nuevo escenario absolutamente un nuevo escenario evidentemente el planteo nuestro que aún en esta emergencia sanitaria no implica que nosotros nos olvidemos que los pacientes también tienen otra patología y los pacientes también tienen miedo pero nosotros fuimos claros desde un primer momento el paciente tiene derecho a ser asistido por su médico entonces teníamos dos chances escondernos o estar y algunos decidimos estar y no estar para de alguna manera salvar nuestra parte económica porque yo creo que lo que pudimos haber trabajado ni siquiera nos alcanzó para pagar nuestras costas de nuestra clínica pero claro que las consultas este tipo de consultas como mínimo calmaron algunas ansiedades no solucionaron todos los problemas y muchas de esas entradas a las consultas digitales terminaron en una consulta presencial y muchas de las otras terminaron en una asistencia de emergencia en algún lugar pero jamás vamos a dejar esta tecnología que de alguna forma nos acerca de una manera hasta yo les diría impensada y hoy nos hemos dado cuenta que tenemos una herramienta extraordinaria lo que pasa es que una no invalida a la otra por eso digo el acto médico implica una cosa que va mucho más allá de una foto en una camarita chiquita o en una imagen chiquita de un teléfono que a veces nos puede inducir a errores pero de ninguna manera renunciamos pero bajo ningún concepto vamos a ser claros a lo mejor dentro de un año dos años o no sé cuándo ese mismo teléfono nos va a escanear una ecografía y vamos a rechazar esta tecnología no de ninguna manera la vamos a utilizar de una manera inteligente prudente y de alguna manera que genere beneficio para el paciente sonido reactivado y perfecto doctor en ese sentido también Marta O'Henner comenta dice a propósito las aseguradoras tal federación patronal por ejemplo amplió la cobertura del seguro sin costo y sin sublímites por la atención primaria de los pacientes a través de medios digitales bien primero les comento que la aseguradora federación patronal es una de las compañías de seguros que acompaña el sistema de ayuda profesional que contrata el colegio y que en realidad gracias a muchos trabajos que ha tenido el colegio de médicos de la primera circunscripción hemos logrado reducir de alguna forma la prima o el abono de aquellos que confían en el sistema evidentemente federación patronal que nos acompaña junto a Swiss Medical Group ha decidido esa y ha decidido crítica de otras compañías por haberlo rebajado las compañías de seguro quédense totalmente tranquilos no son los buenos de la película evidentemente acá se comportan porque nosotros ofrecemos una cartera que es apetecible en cuanto a números pero quédense tranquilos a los colegas que todas las decisiones todas las defensas absolutamente todo pasa por la mesa directiva del colegio de médicos y lo digo en forma personal porque trabajamos enormemente para defender al colega desde todo aspecto desde todo punto de vista sin duda que insisto nosotros que estamos haciendo todo el análisis y que proponemos esto porque vemos en cuanto a muchas demandas que muchos pensaron que nunca iba a suceder no encontramos cómo defenderlo porque todo esto que hemos charlado esta noche está mal confeccionado o directamente no está confeccionado entonces sin duda estamos dejando un hueco muy grande absolutamente muy grande y este un concepto interesante nosotros tenemos un contenido médico pero el continente es jurídico fíjense que interesante el continente es jurídico y los jueces juzgan conforme a lo que le dicen o conforme a la documental que reciben y si lo que le dicen es falaz o la documental es insuficiente mala o no se entiende puede llegar a tener alguna sentencia complicada no quiero meterme en alguna de las otras cuestiones jurídicas políticas y demás que puede ameritar este otro encuentro que no corresponde a este pero de alguna manera este no confiamos solamente en que nos defienden porque saben una cosa aquello que han tenido o hemos tenido alguna situación de estas experiencias quien no la tuvo no la pase de ninguna manera ¿por qué? porque el daño moral el daño profesional el daño humano el daño familiar aún teniendo la razón es absolutamente a veces difícil de recuperar por eso que de alguna forma nosotros nos capacitamos un montón nos seguimos capacitando hasta el último día y sin embargo a veces por algunas cuestiones algunas circunstancias que a lo mejor nadie se animó a decirla como lo estamos charlando esta noche estamos sometidos a una situación de riesgo que evidentemente no debería ocurrir de esta manera doctor la siguiente pregunta es de Lucrecia Francia ella pregunta si tiene validez documentar en la historia clínica del paciente la consulta telefónica o virtual y dice bueno habría que establecer en el colegio de médicos o la institución por ejemplo de hospital la implementación del sistema de consulta virtual por cualquier medio tele, con o sumo o algún medio de comunicación para formalizar la atención de esta pandemia bueno hay un montón de sistemas que incluso por eso han aparecido las consultas virtuales han aparecido las empresas que venden consultas virtuales que incluyen dentro de la consulta la historia clínica o la consulta ¿no es cierto? es decir lamentablemente la gran mayoría de este tipo de consulta nos encuentra en lugares donde nosotros no podemos documentarlo sin duda que es así entonces quedan un montón de cuestiones en el aire nosotros tampoco podemos andar nuestra vida en nuestro mundo grabando todo haciendo todo por una cuestión de temor por eso que tenemos que conocer absolutamente con claridad quienes van a hacer ese tipo de consulta ¿me entienden? entonces sin duda podemos en la historia clínica que nosotros llevamos sea digital sea de la manera que sea incluir la consulta realizada posteriormente y respondida convenientemente en esa documental es ni más ni menos que la historia clínica de nuestro consultorio pero sin duda pareciera que es banal que nos digan el nene tiene fiebre ¿qué hago? y vos le dijiste bueno tomá ibuprofeno y si tuvo una complicación ¿qué es lo que pasa? ¿me entienden lo que le digo? entonces esa consulta puede figurar perfectamente bien si no tenemos un sistema alquilado comprado que contempla este tipo de cosas de hecho el colegio tiene ofrecido un montón de sistemas no están en este momento ninguno de los sistemas aceptados por Confemeco ninguno de los sistemas aceptados por el Ministerio de Salud de la provincia ni de la nación pero sí implementado sobre todo por algunas grandes preparas que utiliza en este sistema por comodidad por supuesto por este abaratamiento de costo también y porque de alguna manera ofrecen situaciones con nuestro esfuerzo y sacrificio cuando escuchamos una publicidad que diga no no salgamos a las 3 de la mañana no habla por teléfono en total está el otro y bueno de eso se trata también la historia de tomar como bien de uso a nuestro a nuestro trabajo porque esto es una realidad entonces sin duda que quizás vamos a necesitar un tiempo para adaptarnos nosotros como médicos y tratar de que muchos de nuestros pacientes comprendan que del otro lado hay un médico que además es papá mamá esposo esposa hijo y que tiene a veces situaciones determinadas de la vida y que nuestra disposición no corresponde al 100% de nuestra vida de eso tenemos que tenerlo absolutamente claro muy claro doctor la siguiente pregunta es de María Valeria Bastia ella pregunta bueno excelente muy claro todo y pregunta doctor el colegio médico pensó en este momento una forma de remunerar las consultas vía whatsapp no salió bien ¿me escuchó doctor? no salió con claridad ¿podés repetirla? María Valeria Bastia dijo excelente muy claro todo y preguntó si el colegio médico pensó en este momento una forma de remunerar las consultas vía whatsapp de recuperarlas desde el punto de vista económico imagino claro exactamente remunerar en realidad en realidad es toda una situación que sinceramente si nosotros entendemos que es el colegio de médicos el colegio de médicos es una entidad deontológica no es una entidad gremial esto debería fuertemente estar del lado de la defensa gremial del derecho es decir nosotros lo que proponemos como colegio de hecho hoy estuve una entrevista a través de la sociedad argentina de pediatría entidad matriz donde yo iba durante muchos años fui el único representante de la sociedad de pediatría y que a su vez de un colegio y planteaba que el pediatra debía ganar bien para poder capacitarse bien y de eso no lo vamos a renunciar y empezamos a entender que si a nosotros no nos reconoce nuestro trabajo no podemos invertir en capacitación entonces me pregunto aquellos colegas que se certifican que se recertifican que tienen una enorme cantidad de pergaminos y que avalan su buena práctica de alguna manera y su idoneidad no han invertido una enorme cantidad de horas de dinero y de familia para capacitarse entonces nosotros entendemos que deben ser reconocidos aún este tipo de consultas porque de alguna manera nosotros en cada consulta ponemos nuestro entender y nuestro saber y quiero que recuerden absolutamente todos que nuestra provincia nuestros diputados y nuestros senadores donde había reconocido voy a no voy a decir médico voy a decir matriculados levantaron la mano para plantear no le pague al médico es claro esto no es cierto y yo personalmente he ido a increpar a este algunos fueron gobernadores otros fueron ministros fíjense ustedes o a la defensoría del pueblo para plantear vos defensor también levantaste la mano y lo he hecho en forma directa al gobernador y a la cámara de diputados por supuesto no lo deban ni leído pero el planteo es cuando un diputado un senador o el gobernador tiene un problema o un problema de la familia a quien buscan díganme ustedes al mejor y el mejor le preguntamos cuánto invirtió para capacitarse cuánto cuántas horas cuánto dinero cuánta dedicación y cuánta vocación entonces verdaderamente cuando nosotros hablamos de igualdad justamente hablamos de igualdad o cuando vamos a hacer una consulta a un abogado y nos dice mis honorarios son 500.000 no, no pero a vos te regularon 5.000 sí pero si que nea buscate otro si nosotros lo hacemos de esa manera seguramente hay un montón de prensa amarilla detrás de toda esta historia o un montón de gente que va a decir mira le quiso cobrar 10 pesos o qué sé yo por eso les digo no hay mejor cosa que nosotros nos defendamos nosotros nos reconozcamos y si a algunos les molesta el término nosotros nos corporativicemos miren los que han tenido éxito son aquellos que tuvieron que se corporativizaron detrás de intereses comunes no actos corporativos eso nosotros no lo hacemos pero sí reconocer que nosotros debemos defender nuestra profesión y hoy en lo que a mí respecta defender al joven profesional ¿por qué? porque están en un escenario absolutamente distinto diferente y de alguna manera con ese ánimo de la vocación la puja los requerimientos y nuestro juramento hipocrático juegan con nosotros no hay ninguna profesión que hoy nos permita trabajar 24 horas y saliendo de ahí entremos en otra guardia o entremos en un ateneo de ninguna manera el trabajador el policía trabaja 24 y se va a la casa 48 o 72 ¿por qué? porque se entiende que nuestro nosotros tenemos límites físicos e intelectuales no está siendo viendo así y mucho menos está juzgado de esta manera por algunos que han encontrado una gran beta en un gran negocio porque nosotros en ningún momento no es que bajemos la guardia nunca la hemos subido por eso que quizás incluso hoy proponemos de una manera quizás inédita estos temas deben figurar en la agenda de todos los médicos y también de todos los pediatras porque si yo les digo que los juicios más grandes que tenemos en la primera circuncripción son de pediatras ustedes ni siquiera van a entender y son así lamentablemente son así doctor bueno acá hay una pregunta la leo textual no sé si está muy tarde pero es la leo textual del doctor Pedro García dice doctor ¿exige la firma del paciente en forma presencial o lo lleva firmado? el consentimiento informado debe ser firmado con el paciente por el paciente cuando va a ser sometido o por sus representantes legales si es su menor o tiene una patología neurológica que se lo impida pero si debe ser firmado por el paciente o por sus representantes legales sin duda sin duda en la medida en que el paciente esté en condiciones de salud de lo contrario serán sus familiares directos o sus representantes legales perfecto doctor muchas gracias aquí tengo también una aclaración del doctor Arturo Serrano es un poco larga así que se la leo entera dice la teleconsulta ya estaba propuesta y redactada el año pasado antes del COVID-19 en recomendación para el uso de la telemedicina grupo asesor resolución número 21 barra 2019 artículo 5 encuentro entre el profesional de la salud y el paciente utilizando las tecnologías de la información y comunicación en tiempo real dirección nacional de sistemas de información en salud secretaría de gobierno de salud primera recomendación para el uso de la telemedicina si no bueno le repite todo lo mismo es la resolución número 21 barra 2019 en el artículo quinto yo creo que coincidimos en esto Arturo hay dos cosas que tenemos que tener claro una es la teleconsulta y otra es la telemedicina vamos a ser claros la telemedicina entre un profesional y un ámbito hospitalario entre dos hospitales entre dos profesionales eso es telemedicina hablemos de teleconsulta y la teleconsulta que nosotros discutimos es la consulta de primera vez donde el paciente recurre a un sistema publicitado donde dice no vaya más al consultorio no vaya más al médico hable por teléfono acá y vea y mire de la cara en eso nosotros tenemos algún resguado no en la telemedicina todo lo contrario yo creo que la telemedicina enriquece muchísimo sobre todo saben en algunas comunidades más distantes donde hasta incluso la accesibilidad es compleja y complicada entonces ¿cómo lo vamos a utilizar de este sistema si hoy se están realizando hasta cirugías a distancia? de ninguna manera vamos a lo que pasa es que nosotros lo que pretendemos es que esto sea utilizado de una manera lógica y que no nos termine perjudicando porque evidentemente sin ver sin tocar sin examinar podemos cometer más errores y esto tenemos que tenerlo absolutamente claro la telemedicina no es producto de la emergencia sanitaria esto ya viene de mucho más atrás lo que nosotros intentamos de alguna manera discutir es la teleconsulta y la teleconsulta de primera vez hay sistemas que plantean no vaya más a ver al médico vaya hable por teléfono que usted lo tiene en su mano usted tendrá a su pediatra en la mano y hará con él lo que quiera me parece que merecemos un poquitito más de respeto la siguiente consulta doctor es de Hortensia Parera ella pregunta dice con respecto al envío de la historia clínica no no perdón no es una pregunta es una aclaración ella dice con respecto al envío de la historia clínica original a las obras sociales el doctor de pro me envió la ley que prohíbe enviarla por lo que en mi caso se envía la fotocopia a la audiencia Francis hola esto sería exactamente lo correcto lo que ocurre es que hoy tenemos una cantidad de dispositivos nosotros empezamos a hacer historia clínica con un original un carbónico y un duplicado esta fue la realidad hoy creo que carbónico no existe más y además hoy con nuestro teléfono podemos escanear y podemos dar fe de que es un scan del original pero la realidad es que debería ser un documento que debería ser archivado y como corresponde una unidad de tiempo antes eran 10 años hoy es un poco menos pero de alguna manera es un documento en sí mismo porque ustedes saben que el paciente puede arrepentirse y puede mandarnos hasta 3 años posteriores a haber generado ese acto excepto que bueno aparezcan algunas otras cosas como por ejemplo algunos olvidos de algún elemento que haya generado una complicación posterior por ejemplo el olvido de una gasa dentro de un abdomen pero de alguna forma es un documento en sí mismo es el documento que nos permitirá de alguna manera presentarlo ante una potencial demanda entonces como mínimo deberíamos tenerlo escaneado y documentado en un lugar seguro esto es así perfecto muy claro doctor aquí un comentario de Marta o a Géner ella dice existe al menos desde hace dos años un plan nacional de telesalud que reconoce los alcances de la telemedicina tal vez sería muy importante para los colegiados que estamos disponibles para brindar atención médica de esta manera que el colegio haga una evaluación y propuesta de estas prácticas al menos para ejecutarlas durante la pandemia evidentemente nosotros estamos estamos trabajando con toda sinceridad esta cosa es tan nueva y tan de alguna manera compleja que requiere un análisis pormenorizado tengo una documental que elaboró el colegio de Luján de la provincia de Buenos Aires que está bastante bueno y bastante claro al respecto nosotros estamos evaluando en forma conjunta con Confemeco para ir generando una suerte de documento que nos permita ser lógicos en La Rioja ser lógicos en AMBA ser lógicos en Santa Fe o ser lógicos en Córdoba entonces a veces tenemos realidades distintas y tenemos que coordinarlas sin duda que hoy esta historia de la consulta a través de este instrumento tecnológico creo en lo personal que llegó para quedarse a mí me parece que lo que nosotros necesitamos concretamente es regularlo es de alguna manera considerarlo que no debe ser una herramienta que nos pueda venir en contra por no realizarla correctamente y es sobre todo para los jóvenes que manejan la tecnología de una manera mucho más activa mucho más fácil es un instrumento que hoy no podemos olvidarlo dejarlo y tenemos que recogerlo a lo mejor en cinco años aparecerá una cosa nueva pero hoy es una tecnología extraordinaria y esta pandemia en estos tres meses nos aceleró enormemente la utilización y el aprendizaje del uso de la tecnología esto no cabe la menor duda que así es por eso que de ninguna manera renunciamos a veces donde todos necesitamos un protocolo para hacer alguna cosa y si estamos fuera de protocolo voy a reclamar a quien no lo hizo bien hay mucho que en estos últimos tiempos y si alguno está en algún foro de investigadores han tirado no sé dos mil tres mil protocolos para la misma cosa algunos sirven otros no sirven entonces creemos que nosotros tenemos que ser absolutamente claros tenemos que ser absolutamente conscientes de que los protocolos que nosotros hagamos sean protocolos lógicos y por sobre todas las cosas cumplibles y que puedan perdurar en el tiempo de eso se trata sonido reactivado y también complementa Marta Bajena dice que el plan de salud contempla dentro de la telemedicina la atención a distancia del paciente y las consultas de segunda opinión mejorando la accesibilidad y evitando traslado también si claramente claramente es decir si nosotros hoy estuviésemos trabajando en Catamarca o en La Rioja nos damos cuenta que es una herramienta extraordinaria para asistir a pacientes que están a una distancia muy grande de las posibilidades no de que sea la tecnología de que sea un médico entonces de ninguna manera nosotros bueno nosotros tenemos un norte de la provincia donde tenemos muchos pueblitos distantes y tenemos una relación médico-paciente muy diferente a los grandes conglomerados urbanos así que ¿cómo vamos a rechazar de un instrumento que verdaderamente es tremendamente útil donde nos sirve para contactarnos con el paciente o el médico que está trabajando en un lugar distante y contactarse con otro colega con otro hospital o con otro servicio que pueda orientarlo y pueda permitirle resolver el problema con mucha más claridad y calidad bueno doctor no tengo más preguntas lo que sí tengo es gran cantidad de agradecimientos y felicitaciones por ejemplo bueno Friboi Graciela felicitaciones Carlos clarísimo todo Fernando Redondo muy bueno claro Carlos excelente Karina Reggiani felicitaciones Carlos muy linda y clara la charla muchos agradecimientos doctor excelente exposición doctor Alico dijo Natalia Valdez bueno muchas gracias Carlos dice Marta Aguagener por la respuesta de la última pregunta pero bueno no tengo más preguntas doctor no sé si usted quiere hacer una consideración final sinceramente lo digo de corazón yo me siento muy feliz y orgulloso primero de participar de este equipo que se llama sociedad de pediatría de este equipo de ser pediatra de ser formar parte de esta familia y por sobre todas las cosas enorme agradecimiento que me hayan dado esta oportunidad de tocar un tema que lamentablemente no es un tema cotidiano nosotros como médicos que hemos estado formados dentro de lo organicista estamos prendidos quizás a otra mirada y bueno tener esta oportunidad a mí me llena de alegría de satisfacción y si contribuyó algo bueno me hace muy feliz gracias a todos absolutamente a todos bueno claro queríamos dar unas gracias desde la sociedad pediatría por el tiempo que te tomaste para estar acá y nos hacemos entrega aquí presente bueno gracias gracias lo muestro pero esto es un mimo para el alma pero de alguna manera yo siento que tengo el compromiso de hacerlo y el día que no lo haga preocúpense porque ese día me levanté sin el proyecto de hacer cosas yo tengo una idea y mi idea es que la vida empieza cada día y estamos en un momento de la vida que necesitamos dar y si no damos es porque no pasamos y si no damos